Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy 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 amigos esto se pone cada vez más bueno El capítulo 48 finalizó donde Felipe descubre realmente la identidad de la persona que se hizo pasar como amante de Alejandro Así que este capítulo 49 va a estar muy interesante Y más porque vamos a ver que Leonor le dejó el 10% de su herencia a Marcelo Pues algo muy sorprendente para Luisa ¿no? Pues ella también entiende que Leonor antes de morir pues ella se sintió culpable de la desconfianza que sentía por Marcelo Y ese odio también que creo ¿no? Pero vamos que todo esto fue en su final y ella realmente se dio cuenta de sus errores Así que Zahid también está a punto de ser descubierto Y enterarse también Luisa de la verdad que él realmente mató a su madre También a ver como Zahid amenaza que desaparezca ¿no? Que se vaya del mapa a la mujer que contrató para hacerse pasar como amante de Alejandro Pues ella ahora su vida corre peligro Ya que lo más probable es que Zahid la mate ¿no? Para que borre todo tipo de pruebas que le puedan llegar a la verdad Y descubrir eso ¿no? Lo que Luisa tanto quiere realmente quiere saber la verdad De por qué su mamá supuestamente se quitó la vida Ya sabemos que eso no es así Que Zahid la mató Así que amigos este capítulo 49 va a estar de infarto Y vamos como vemos a Natalie que sigue en contra de Luisa ¿no? Sigue ese Zahid sigue chantajeándola Haciéndola creer que Luisa es la malvada del cuento Cuando él es el malvado Así que no se pueden perder este capítulo De marea de pasiones Y también estos capítulos finales Que van a estar de infarto Y se va a descubrir muy pronto La gran verdad Así que ya saben No olviden regalarme su bonito like Compartir este video Y nos vemos Hasta un próximo avance Chau chau